Histórico, Estados Unidos envía un portaaviones en apoyo a Miley Argentina. Este es un tremendo gesto político y que obviamente desde un punto de vista diplomático es tremendamente positivo, vamos a analizarlo. Bomba política entre Argentina y Estados Unidos, escuchen esto. Fuerte gesto diplomático de Estados Unidos a Miley. Vuelve a mandar a la Argentina un portaaviones después de 13 años. Al parecer estaría llegando en mayo, esto fue una práctica habitual que como dice acá se había cortado con las administraciones kirchneristas, obviamente. Dicen que también esto es un mensaje para los planes de China en la región. Claramente que Joe Biden envíe a Argentina, ahora estando Miley, este portaaviones de propulsión nuclear, el USS George Washington, es un fuerte gesto diplomático. Además, como escuchábamos antes, mientras estuvo el kirchnerismo, lo opuesto, o sea, todas las puertas cerradas. Claro, porque Argentina estaba comercializando con China. Y antes de que salga algún kirchnerista a decir, eh, si payo se venden a Estados Unidos, que me respondan en los comentarios por qué hay una base china en Neuquén, de la cual nadie sabe nada y que fue en la época de Cristina. Bueno, como les decía, esto realmente es un gesto diplomático muy interesante. Además, es algo que no sucedía en los últimos 13 años. El kirchnerismo obviamente había puesto todos los palos posibles en la rueda, eso lo sabemos, siempre se comportan así. Y como decía, también están, han estado siempre alineados más con China, con Rusia. Pensemos, por ejemplo, lo que pasó con las vacunas. Cuando otros países accedían prácticamente a cualquiera acá, solamente querían acceder a las Sputnik. Lo mismo pasó, como mencionaba antes, que tantos que te van a salir a saltar, de hecho en este video seguro en los comentarios más de uno va a poner, eh, vende patrias y payo, no sé qué. Pero son los mismos que avalaron con Cristina, muy bien, con la boquita cerrada, que pusieron una base en China, en Neuquén y tantas otras cosas más que han regalado. Así que, obviamente, desde un punto de vista geopolítico, más entendiendo Milley con quien está alineado, creo que me parece algo que para Argentina suma. Suma, y más todavía, entendiendo que esto lo está haciendo Biden, que ideológicamente estaba bastante lejos de lo que es Milley, pero que en caso de que llegara después a ganar Milley, perdón, Trump, podría llegar a tener una muy buena relación también con Milley. Mejor todavía que lo que puede ser que estén teniendo ahora. Así que claramente es algo interesante. Pero bueno, vamos a analizar algunas cosas. Como decía, va a estar llegando en mayo. Parece que era una práctica habitual, dice, pero que se cortó después con las administraciones kirchneristas. Y es un mensaje, obviamente, también que eso es importante para los planes de China en la región. Y mucha gente, cuando publiqué, por ejemplo, el short, decía, no, no nos conviene estar fuera de esto, no meternos ni con Estados Unidos, ni con China. Bueno, lamento decirles, amigos, que el mundo no funciona así. Salvo que seamos una isla perdida en el medio del Pacífico. O estás con uno o estás con el otro. O sea, se puede estar con los dos, pero ideológicamente siempre vas a estar más alineado a uno. O sea, hoy funciona así la geopolítica. Es imposible no estar en un bando. Y realmente, por la posición que podemos llegar a tener, y exposición también al mercado que te abre estar del lado de Estados Unidos, claramente me parece más positivo. Pero bueno, referido a lo que estaría a punto de suceder, dice. Va a ser una recorrida continental que va, obviamente, a incluir otros países, pero que, por lo menos, desde el 2010, que un portavoz de Estados Unidos nunca había vuelto a estar en Argentina. Esto después de los cortocircuitos dice que tuvo Christina Kirchner. Ya había estado, por ejemplo, en el USS Ronald Reagan, y el último que había estado dice que fue el USS Carl Vinson. O sea, repito, esto era algo que se solía hacer, pero que el kirchnerismo dijo, no, esto a mí no me interesa. Se enemistaron con Estados Unidos, nos empezaron a aliar con China. Obviamente, siempre de ese lado. Y su mentalidad es socialista, comunista. Así que, era lo más probable. Bueno, y como dice la nota, esto es interesante. Dice que es una jugada de Estados Unidos en el Atlántico Sur. Porque la presencia que está teniendo hoy la potencia asiática, o sea, China, es importante. Y especialmente en Latinoamérica ha crecido mucho. Pensemos también en las relaciones que tiene con países como podría ser Venezuela, especialmente, pero también con Brasil. Y dice que su llegada al Atlántico Sur es también uno de los fuertes gestos de Milley a su primer aliado en la esfera internacional. Dice que la información, anticipada en un sitio que es Radar International, dice que fue confirmada a este medio, lo que estoy leyendo es de Clarín, por altas fuentes oficiales. O sea, que esto estaría ya totalmente oficializado. Me parece que, como les decía, es una nota que para la política internacional argentina, sin duda, suma. Después dice, las mismas contaron, o sea, las fuentes, que si el operativo no se incluye en el actual tratamiento, en el Congreso, la tradicional ley de entrada y salida de tropas al territorio nacional, contará con una ceremonia de bienvenida en alta mar por parte del gobierno argentino. Desde entonces, el presidente Milley y varios suministros se trasladarían en helicóptero hasta el USS George Washington, que no amarrará en ningún puerto en Argentina. Donde, por cierto, no hay infraestructura para que amarre. Bueno, sí, obviamente acá no vamos a tener para un portaaviones. Ahí, por lo que escuchamos, igual hay dos opciones de cómo podría llegar a darse este evento. Lo más probable, por lo que entiendo, sería esta opción de Milley, que directamente con un grupo de gente lo aborden mediante un helicóptero. Sin lugar a dudas, el día que se dé esto, va a ser de película y va a salir en todos los medios. Estaré también acá mostrándolo, porque me parece que es algo que va a ser, como escuchábamos, si hace prácticamente 13 años que esto no se daba, tiene un valor histórico y además un valor de peso entendiendo claramente con quiénes se quiere alinear Milley. Además, entendamos bien, Milley, previo a la campaña, incluso desde el día que es presidente, ha seguido con este discurso de que él por lo menos no va a apoyar ningún país que tenga una ideología comunista. O sea, haciendo referencia a lo que es China. Obviamente que eso no significa que él pretenda no, nunca más comercializar. Al contrario, él decía que cada empresario que quiera comprar o vender a China, que va a poder hacerlo. Que él como Estado no iba a estar estimulando este tipo de contactos. Entonces, lo que está haciendo con este portaviones, este gesto, y sin lugar a dudas me parece que va por la línea de lo que él ya venía avisando. O sea, con quiénes iba a estar aliado y con quiénes no. Bueno, repito, una cosa es la parte comercial que él va a seguir manteniéndola. No va a destruir los contratos que se tuvieran y todo el comercio que se tiene con China, que entendamos que también en lo que es ventas mayoristas de productos es potencia. Además de ser potencia en todo sentido, incluso militar. Pero sí me parece que por la visión que él va a tener, pro capitalismo, pro libre mercado, obviamente que conviene aliarse, si hay que elegir un bando, con los que estén más a favor de estas medidas. Todo país de Occidente en realidad suele estar más aliado a estas ideologías. Sacando igual como decía al principio, las diferencias que puede tener él en este minuto con alguien como Biden, que es un liberal, alguien que en realidad no tiene nada que ver con el liberal argentino, que el liberal argentino se llama un libertarian, ¿verdad? O sea, lo que él representa es, no voy a decir una izquierda, porque si lo comparo con la izquierda argentina, Biden parece de ultraderecha. La izquierda argentina es de una ultra izquierda en Estados Unidos. Pero sí hay muchas cosas de un Estado presente, de cosas públicas que las tiene que pagar el Estado, problemas que se están viviendo hoy, de toda índole que tienen que ver con ideas más socialistas. Eso sí es algo en lo cual Biden ha demostrado tener un compromiso. Y ahí creo que obviamente podría llegar a tener un choque. Por eso me parece que más interesante podría ser para Argentina, digo, teniéndolo ya mi ley de presidente, si se llegara a dar en Estados Unidos que ganara Trump por su alineamiento, que prácticamente, no sé si puedo decir que son amigos, pero que se viven tirando flores en las redes y que han estado, al parecer, vinculados directamente, puede abrir muchas más puertas. Pero bueno, me gustaría que me dejen ustedes en los comentarios, hay muchos temas acá, si están de acuerdo o no, que Estados Unidos traiga un portaaviones, si les parece que es un gesto también para mi ley, que mi ley lo acepte si es algo correcto. También qué opinan de lo que puede generar esto con las relaciones que tenemos hoy con China, si pueden afectar negativamente. Todo lo que quieran agregar, lo dejan acá abajo en los comentarios. Si les gustó el video, los invito a darle like, me gusta. Si les gusta el canal, no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Acá abajo les dejo las redes sociales y nos vemos en un próximo video. Yo soy Cris y tomate como Atestrarroxia. Chau.